Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos. Mi nombre es Norma Duarte, soy actriz de teatro y también soy maestra de educación artística, por eso estoy involucrada en el ámbito educativo y me han invitado en esta ocasión para compartir con ustedes uno de mis libros favoritos. Se llama El Capitán a la Triste y sus autores son Arturo y Carlota Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte es un autor contemporáneo, nació en 1951, aún está vivo y fue corresponsal de guerra y de conflictos armados por mucho tiempo, trabajó para distintos medios de comunicación en España. Y Carlota, que es su hija, es un amante de la antropología y de la historia y entonces decidieron juntos inventar, escribir esta historia. Esta novela está ubicada en el siglo XVII, en España, y es de las llamadas de capa y espada, porque sus personajes, como son de esa época, pues tienen capas, espadas para batirse en duelo con quien se les para enfrente o rescatar damiselas en peligro y siempre están viviendo aventuras y acción, conflictos, duelos. De eso se trata la novela. Vamos acompañando al Capitán a la Triste a resolver además un misterio que se desarrolla en la novela, que no les voy a decir cuál es, pero también entonces combina un poco de novela policiaca, pero en la época de capa y espada. Además, otra característica que tiene es que tomaron personajes de la vida real de esa época en España para incluirlos como personajes de la novela. Entonces encontramos de repente como a Lope de Vega, que es un dramaturgo, o Francisco Quevedo, un poeta y escritor, o Diego Velázquez, un pintor, todos españoles y de esa época, que se involucran en las aventuras del Capitán a la Triste. Realmente es una novela que les va a encantar. Van a estar viendo cómo él se mete en diferentes conflictos, pero siempre logra salir adelante a través de enredos y engaños, pero logra salir. De hecho, la primera línea de la novela dice No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Así lo describen, el Capitán a la Triste como un hombre valiente, pero también pícaro, que siempre se sale con la suya. Entonces yo los invito a que lo lean, estoy segura que les va a encantar. Es de una lectura muy sencilla, de un lenguaje muy coloquial, y siempre estamos al pendiente de qué va a ser el Capitán a la Triste, cómo va a salir de esta. Ahora sí le llegó su hora y no, siempre sale triunfante. Además, se hizo un personaje tan popular que los autores decidieron escribirnos otras historias, otras aventuras del Capitán a la Triste. Existen otras novelas donde su personaje principal es él. Así que es como estar viendo el segundo o el tercer capítulo de una misma película. Se los recomiendo de verdad, les va a encantar. Y muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.